Hola, hola amigos, otra vez estamos aquí en su canal We Start Spanish, el día de hoy quiero probar con ustedes un nuevo método, no sé si va a ser interesante, ser efectivo, bueno, ustedes me lo van a decir, mientras vamos probando, el día de hoy voy a utilizar este libro Headway y bueno, el día de hoy, utilizando los textos, los temas de Headway, vamos a utilizar, vamos a aprender español, bueno, tú ya que sabes muy bien el inglés, creo que va a ser de mucha utilidad para ti, porque no voy a hablar en inglés, voy a utilizar estos materiales y los vamos a traducir en vivo en español, ¿ok? Otra manera de hablar en inglés, ok, so my name is Fred, I'm a Spanish teacher, and now I have a, I don't know, it's a very interesting idea about to learn Spanish from this book, English book, Headway, ok, so we will translate a lot of dialogues and exercise tasks from English to Spanish, from English to Spanish, and we will learn a new vocabulary, and I hope it will be interesting for you, ok, so we will start, ok, vamos a empezar con, and we will start from very, very easy conversation, very easy dialogue, from presentation, 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 presentación en español, ok, es muy fácil, y para ello vamos a utilizar este material de la unidad uno, unit one, la unidad uno, y el tema es y los adjetivos posesivos en español, y los verbos, I am, he is, you are, en español yo soy, tú eres, tú eres, tú eres, y él es, ella es, usted es, por ejemplo, en esto lo vamos a utilizar este primer diálogo, vamos a verlo, vamos a verlo, uy, perdón, 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 vamos a ver este diálogo que está aquí, ok, el diálogo que vamos a ver aquí, lo vamos a traducir, Por ejemplo, dice hello, en español, hola, uy, perdón, no se ve bien, ¿no? A ver, hola, hola, mi nombre, mi nombre es Jenny, o bueno, me pongo Fred, mi nombre es Fred, what's your name? What's your name? Ah, ¿cuál, cuál, cuál, cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, si es tu nombre es informal, informal, formal es cuál es su nombre, cuál es su nombre, ¿ok? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Informal way es, ¿cuál es tu nombre? Formal way es, ¿cuál es su nombre? Ana, Fred, Mario, Juan, ok, your name. Where are you from, Ana? Where are you from, Ana? Español, ¿de dónde eres, Ana? ¿De dónde eres, Ana? ¿De dónde eres, Ana? Where are you from, Ana? ¿De dónde eres, Ana? De dónde eres, Ana? Formal, formal is, ¿de dónde es Ana? ¿De dónde eres, Ana? Informal, formal, ¿de dónde eres, Ana? Perfecto. Where are you from, Ana? I'm from New York. Yo soy, yo soy de Nueva York. Yo soy de Nueva York. Los dos son correctos. Both are correct. ¿Ok? Bueno, both ways are correct. Los dos son correctos. Dos formas son correctas. Ok, por ejemplo, hello, my name is Tomás. Tomás. Hello, my name is Tomás. En español, hola. Mi nombre. Mi nombre es Tomás. Mi nombre es Tomás. Hola, mi nombre es Tomás. What is your name? También te recordamos. Informal way. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? O ¿Cuál es su nombre? Excelente. Muy bien, muy bien. Very good. Buen trabajo, buen trabajo. Well done. Buen trabajo. A Johan. Johan, Johan. ¿Ok? Juan. Vamos a poner en español. En español, Juan. 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 Where are you from, Johan? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres Juan? ¿De dónde eres Juan? ¿De dónde eres Juan? I'm from Berlin. Soy o yo soy. Ok, vamos a ver aquí. If you want. Si tú quieres, si usted quiere. Yo soy de Berlin. Ok. Yo soy de Berlin. Ok. Soy de Berlin. I'm from Berlin. Ok. Muy bien. So, let's go. Where are you from. Where are you from. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Is formal way. ¿De dónde eres? Is informal way. ¿De dónde eres? Ok. Soy de Oxford. Yo. One more time. If you want. Yo. Soy de Oxford. Ok. Es la primera presentación. Es la primera presentación. Es la primera presentación en español. From English. Please, your practice is very, very easy, but very important. Practical. Es muy, muy fácil, pero muy importante. Primera presentación. Hola, mi nombre es. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Ok? Practica. Practice, please. Practica, por favor. Y mejora. Escribe en tus comentarios qué te parece esta forma, esta idea. Please, you write comments. And tell me, please, what do you think about this idea. ¿Ok? Muchas gracias y espero tus comentarios. Thank you very much and I wait for your comments. Adiós. Bye. Adiós, adiós. Amigos, un momento y sí. Adiós.